Vamos a ser honestos, nosotros vamos pa'l mundo entero con esto Jacob Forever y Amandito Pérez, ya tú sabes Si preguntaste, si averiguaste por mí, ahora estoy mejor que nunca El mejor solo que mal acompañado, ahora con menos lucha Voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida a color Voy a seguir siendo Jacob el inmortal, hasta que se saque el malecón Yo vano por el mundo vacilando, de Miami el malecón acabando Cuatro millones de mi gente gozando, como dice Willy ya viene llegando Soy alérgico a odio, vino el tiempo para escoria, esto no es canción, esto es historia De Cuba a la yuma, yuma hasta el mundo, ellos nos dan pie, esto es profundo Ahora mami, las cosas que tú sabes ser, tremendas piernas que ahora abren, vamos a ver Armando tremendo vacilón, y cuando llegue Cuba voy a partir el malecón Ah, hasta que se saque el malecón Ah, hasta que se saque el malecón Si no lo hice cuando estuve en mi comienzo, ahora no me puedes dar por eso Si no lo hice cuando estuve en mi comienzo, ahora no me puedes dar por eso Menos ahora que estoy en este proceso, ahora no me puedes dar por eso Y eso, y eso, y eso, ahora no me puedes dar por eso No pasa nada, yo sigo iré, yo nunca me perdí, ahora fue que me encontré JF, Forever Music, produce DJ Romy, palestriz, directamente de my homie Otra vez, que te dejo con la mano al aire otra vez, pa' que te lo goce y lo baile otra vez Al derecho y al revés, a la una, a la dos y a la tres Otra vez, que te dejo con la mano al aire otra vez, pa' que te lo goce y lo baile otra vez Al derecho y al revés, a la una, a la dos y a la tres Vamos Ah, hasta que se saque el malecón Ah, hasta que se saque el malecón Pilo Ah, hasta que se saque el malecón Ah, hasta que se saque el malecón Somos nosotros, la mafia musical Nando DJ Romy JF Keiko JF 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 JF